El Tribunal Supremo de Italia emitió una sentencia histórica que determina que el uso prolongado del teléfono celular puede provocar cáncer. El caso es el de un ejecutivo de 60 años que se pasaba 6 horas al día con el móvil pegado a la oreja y que ahora tiene un tumor cerebral. Según los magistrados, la suya debe ser considerada una enfermedad laboral porque la desarrolló en el ejercicio de su profesión al hacer un uso prolongado del teléfono móvil. Gracias.